Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sade y es un placer para ambientar a sus hogares con toda la información. Demos inicio a la imagen de satélite. En esta ocasión, un sistema de núcleo frío o posible tormenta invernal, ubicada en el noroeste mexicano, está generando condiciones de inestabilidad. Es por eso que se van a registrar precipitaciones, ya que esto favorece la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, manteniendo lloviznas o lluvias dispersas en el noroeste mexicano, principalmente en la península de Baja California y Sonora. Por otra parte, el frente frío número 15 continúa generando descenso en el valor de las temperaturas en la mayor parte del país, principalmente en el norte, noreste y oriente de la República Mexicana. También parte de la mesa central. Es por eso que Guadalajara, Jalisco y Durango registran 8 grados centígrados y una condición de cielo totalmente nublada. Monterrey, Nuevo León también registra 17 grados. La Ciudad de México amanece con tan solo 7 grados centígrados. El termómetro para Acapulco Guerrero es de 24 grados y la península de Yucatán mantiene una temperatura de 14 grados. En Sinaloa, los valores de temperatura están variando desde los 14 hasta los 20 en el bello puerto de Mazatlán. La Perla del Pacífico este fin de semana, viernes y sábado. Estará registrando condiciones de cielo totalmente nubladas, así que organice muy bien sus actividades. Para Culiacán se esperan temperaturas mínimas de 10 grados. Las máximas alcanzarán los 30 grados a la sombra y la sensación térmica llegará a los 32 grados centígrados. Y en el sector de Huamuchi, los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 10 hasta los 29 grados también. Incluso el día martes llegará a los 30 grados centígrados y las condiciones de cielo estarán cambiando de mayor despejadas a parcialmente nubladas, mismas condiciones de cielo en el sector de Guasave los próximos días. Acompañado de temperaturas mínimas de 9 grados, las máximas alcanzarán un valor de 30 grados centígrados y ya sobre el sector de los Mochis se registran 16 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana una mínima de 13 y una máxima de 26 grados a la sombra. La sensación térmica llegará a los 28 grados centígrados. La fase lunar se mantiene como cuarto menguante, salida de la luna 12 con un minuto, puesta de la luna 23 con 30, salida del sol 6.33 y la puesta del sol a las 17 con 20 minutos. Eso fue todo por mi parte, que tenga un excelente día.